No hagamos de la historia de la patria, del cuento de la patria algo infecundo y duro, ensangrentado de batallas y de luchas fraternas. Tratemos de crear la suave patria, patria que como la madre despierte y avive el amor de sus hijos, la ternura, el anhelo ferviente de servirla, de honrarla, de engrandecerla. Que el cuento de la patria despierte el interés de los niños, que pueda ser contado por las abuelitas para arrullar el sueño de los nietos. No la patria terrible, vindicativa, altanera. En cambio, sí, la patria segura de sí misma, llena de noble altivez, fortalecida con su historia limpia. Los mejores días del cuento de la patria son aquellos con buen sol y mañanas transparentes. La patria son aquellos con buen sol y mañanas transparentes.